A raíz de las protestas que tienen lugar en la vereda Planta Nueva, en el corregimiento del centro, el ambientalista Oscar Sampaio expuso cuál es la situación que afrontan los vecinos del lugar. Es la contaminación, los olores ofensivos, el material particulado, las aguas contaminadas de esa vereda. Entonces, ante esta situación, la protesta social o las vías de hechos enmarcadas dentro de la norma, dentro de la ley, es lo que tenemos que hacer porque ni la CAS, ni la ANLA, ni la Secretaría de Medio Ambiente, ni la Alcaldía, ni la Gobernación, ni la Defensoría, ni la Procuraduría, hacen nada. Entonces, ¿ante quién recurrimos? Ante los medios y hacer evidente esta problemática. Sampaio asegura que este depósito de lodos en Planta Nueva puede afectar las fuentes hídricas del municipio y su entorno. Pasan varios caños que esos caños, a través de la escorrentía, van a terminar a la quebrada del zarzal, o al caño 40, al caño Las Margaritas, que son tributarios a la Ciénega San Silvestre. Pero más allá, Pedro, nosotros no tenemos un estudio hidrogeológico de nuestras aguas subterráneas. Y esos lodos llegan, hacen unos huecos y los entierran. Entonces, las afectaciones hacia las aguas subterráneas no las conocemos. Se conoce que a esta hora se cumple el proceso de socialización con la firma contratista que tiene a su cargo el depósito en el sitio de los residuos de la industria del petróleo, a fin de encontrar una salida a la problemática que afecta a los pobladores y que obligaron a la protesta que cumple dos días.